¡Aplaudimos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Saltamos! ¡Woo! 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 ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a silbar! ¡Silbamos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, mis niños hermosos! ¿Cómo están? ¡Misela está muy feliz porque viene con una nueva clase para todos ustedes, mis pequeños! El día de hoy vamos a seguir trabajando en lo que es en el área de matemática a las familias del 100. Y hoy día vamos a trabajar, ¿qué familia? Vamos a trabajar, mis pequeños, la familia del 190. Y el 190 está conformado por tres numerales, que es el 1, el 9 y el 0. Ahora, mis pequeños, queremos nosotros saber cuáles son los numerales de la familia del 190. ¿Cuáles, mis pequeños? Vamos a contar, para luego nosotros realizarlos con nuestra plastilina. Vamos a contar, mis pequeños. 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, y 199. ¡Muy bien, mis pequeños, 199! Esos son los numerales de la familia del 190. Ahora, mis pequeños, vamos a sacar, miren, vamos a sacar nuestra plastilina y vamos a moldear los numerales del 100, de la familia del 190. Vamos a moldear el 190, miren, que está conformado por el 1, el 9 y el 0. ¿Qué sería 190 más 0? Sería 190. Ahora, si a ese 190 le sumamos 1, ¿cuánto sería? 191, miren, ya no sería el 0, sino colocaríamos el 1. Miren, colocaríamos el 1, ¿cierto? El 1. Ahora, 191. Recordemos, ¿quién estaba antes? 190, ¿verdad? Ahora, de 190 a 191, ¿qué número le sigue al 191? ¿Qué número? 192. Ah, entonces, voy a sacar el 1 y voy a formar el 2, ¿verdad? Ahora, voy a formar el 2, ¿verdad? Muy bien. Del 192 le vamos a aumentar 1. 192 más 1 sería 193. Ah, el 193 está conformado por el 1, el 9 y el 3. Miren, yo voy a formar el número 3, ¿verdad? Muy bien, 193. Ahora, a este 193 le vamos a sumar 1 más. ¿Cuánto sería? A ver. 194. Muy bien, miren. 194. Ahí está. Ahora, a ese 194 le vamos a sumar más 1. ¿Cuánto sería 194 más 1? 195. Entonces, yo voy a colocar, miren, voy a formar con mi plastilina 155. A este 55 le voy a sumar 1. ¿Cuánto sería? 151. 5 más 1 sería 156. Entonces, yo voy a moldear con mi plastilina, miren. Voy a moldear el 156. 196. A ese 196 le voy a sumar 1. 196 más 1. A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 190. 197. 197. Ahora, ese 197. Voy a sumarle 1. 197. Más 1, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 198. Muy bien. Miren. Voy a darle forma al número 8. Miren. Miren. 198. Ahora sí, 198. Voy a sumarle 1. 198 más 1, 199. Entonces, voy a sacar y voy a formar el 100. Miren. 199. Muy bien, mis pequeños. Entonces, ya hemos realizado, hemos moldeado, hemos reconocido a la familia del 190. Muy bien, mis pequeños. Espero que esta linda actividad les haya gustado el día de hoy. Conmigo será hasta la siguiente clase. Nos vemos. Chau. Chau.